No sé si es el barrio, cuando jugaba con los pibes a la pelota o por ahí estaba caminando por los pasillos está lleno de pasillos, como un laberinto entonces cuando jugaba a River decía, tiro libre para River y me quedaba yo quietito y decía, bueno va a patir a Francescoli y es gol, ¿entendés? y me quedaba siempre escuchando y nada, por eso te digo que de chico me gustaba él primero, pero porque mi viejo era de River es de River entonces, nada el único, digamos, en ese momento ídolo en River que era como el mejor jugador de River era él. O sea que tú en el Boca River, Kun, eres de River, entiendo, ¿no? Si tuvieras que... No, ahora, digamos, pero al principio sí quería que gane River, pero después cuando fui más grande tengo muchos amigos que la mayoría son de Boca Benjamín es de Boca, por ejemplo y bueno, Benjamín de Boca y ahora me da igual o sea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!